Bueno, está de más que yo explique de qué se trata un clásico entre Deportivo Cali y América. Tiene tanta historia, es el partido más importante para la ciudad, para los hinchas de cada uno de los equipos. Pero nosotros somos el Cali, tenemos la responsabilidad de defender esta camiseta y lo vamos a hacer como lo hemos venido haciendo. Si usted me pregunta cuál es el ambiente de la ciudad, no sabría decirle, porque yo mi vida es aquí, es Pance, y cuando voy, voy a dormir al lugar donde vivo a 10 minutos de acá y de ahí a Pance. Mi vida es esto, lo que se respira en la ciudad, yo lo único que le puedo decir es lo que se respira en Pance. Entonces, además tenemos muchos partidos seguidos uno de otro, la recuperación es fundamental, estamos prácticamente todo el tiempo concentrados, así que desde ese punto de vista lo vamos a encarar al partido. De la América actual es muy poco lo que se puede analizar, porque es un partido nada más que jugó frente a Boyacá Chicó. Un partido que tuvo dos tiempos totalmente diferentes, creo yo. El primer tiempo que es lo que se podría considerar partido dentro de la normalidad, el segundo tiempo se desdibujó con expulsiones de ambos equipos y demás. Así que el análisis parte y termina, digamos, en lo que fue el último partido de ellos, con su nuevo cuerpo técnico. En un clásico no hay tabla de posiciones, no hay estadísticas. Y por lo general, por lo general, en los clásicos que se juegan en todas partes de Sudamérica, hasta donde yo conozco, los favoritos es difícil que ganen. O sea, primero que yo creo que en un clásico no hay favoritos, porque ahí se empareja todo. Es un partido muy especial, sabemos que es así, lo vamos a tomar con la importancia que tiene.